Si te vas con él, dile la verdad, que juntos conocimos lo que se habla del amor. Que los dos pasamos momentos divinos, cuando hemos vivido instantes de placer. Si te vas con él, cuéntale también, que la vida nunca, se puede amar a dos. Porque tú me amabas, eso lo buscaste, refugio, pasajero, pero eso no es amor. Si te vas con él, enséñale lo que aprendiste conmigo. Esos momentos que jamás, jamás se olvidan, y que tu cuerpo quedó marcado con mi amor. Y eso nunca lo podrás ver. Si te vas con él, enséñale lo que aprendiste conmigo. Esos momentos que jamás, jamás se olvidan, y que tu cuerpo quedó marcado con mi amor. Si te vas con él, enséñale lo que aprendiste conmigo. Esos momentos que jamás, y que tu cuerpo quedó marcado con mi amor. Y eso nunca lo podrás borrar, y eso nunca lo podrás borrar.